Mi nombre es Raúl Manrique y en esta vecindad viví por más de 18 años, en un cuarto de 4x4, en donde teníamos que hacer nuestras necesidades en un bote debido a que se tenía que compartir el baño con más de 20 personas. Debido a esta aglomeración, vivíamos en plagas de ratas, de cucarachas, de chinches. Las situaciones que más marcaron nuestra vida fue que mi mamá tuvo cáncer y nos llevó a esta circunstancia, al grado de tener que esperar los días de tianguis para ir a recolectar lo que sobraba, el jitomate, todo lo que caía de los puestos. En este lugar nos conocían como estafadores, como los apestosos, porque nunca pagábamos la renta, porque nunca teníamos ni siquiera para comer. Mi historia fue marcada por la tragedia, la desesperación, la angustia, la enfermedad y la miseria. Y esto generó conflictos en la familia. Mi papá se tornó alcohólico, se tornó golpeador. Eso me hizo caer en un cuadro de tristeza y de depresión profunda, al grado de no querer despertar, al grado de no querer saber nada de la vida. También mi mamá se sentía de la misma manera. Fue una noche que ya no aguantábamos tanto sufrimiento, porque esperábamos el momento en que llegara mi papá para golpearnos, o que el hambre no nos dejara dormir, o que la miseria en la que vivíamos con las ratas y los ratones era una desesperación. Que mi mamá dijo, vamos a acabar con todo. Vamos a salir, vamos a tirarnos de un puente y vamos a acabar con este sufrimiento. Pero incluso justo en ese día también tuvimos más tragedias, porque fuimos asaltados aún sin tener nada. Unos asaltantes nos corretearon y agredieron a mi madre. Entonces ver esta situación para mí me causaba una gran indignación, un gran odio hacia la vida, hacia todo lo que me rodeaba. Fueron tantas noches de sufrimiento, de llorar, de desesperación, de angustia, sin ganas de vivir. Llego a la Universal y lo primero que encontré fue esa paz, esa tranquilidad. Fue tanta la descarga que yo tuve de ese dolor, de esa desesperación, que dormí por más de 12 horas plenamente con una restauración de mi alma, de mi cuerpo, que al día siguiente me levanté con nuevas energías. En esa misma semana nosotros escuchamos hablar de la campaña de Israel y decidimos escuchar la voz de Dios y ir al altar con nuestro voto y Dios dio la respuesta en la sanidad de mi mamá. Sin embargo, aunque yo ya había visto la grandeza de Dios en la sanidad de mi mamá, yo no me había entregado por completo, porque pese a que participaba de las campañas y generaba mis sacrificios, yo seguía siendo la misma persona que tenía ese odio hacia mi familia, que tenía ese odio hacia la sociedad, que tenía inseguridad, que era engañador, que era una persona que no era leal ni con las personas ni con Dios. Es así como yo decido entregarme por completo en el altar y decido despojarme de todo lo que yo tenía, que en ese momento también era mi dependencia económica, pero también sacrifiqué mi orgullo, sacrifiqué todos mis malos pensamientos, mis malos hábitos. Y como respuesta, Dios abrió mi visión en la que yo tenía la motivación de retomar mis estudios, de retomar mis proyectos, y fue así como conquisto entrar a la universidad. Yo continué participando de las campañas, fortaleciendo mi fe, y Dios ya me había bendecido a gran manera que yo ya tenía muchos bienes. Tenía mi sala, tenía comedor, tenía televisiones, pero yo decidí hacer un nuevo voto, renovar mi voto con Dios, porque yo quería recibir de Dios una plena transformación, y fue así como Dios fue multiplicando. Dios abrió mi visión de tal manera que dondequiera que yo colocaba mis manos había multiplicación. Todos los proyectos que yo emprendía en el trabajo me daban prestigio, me daban reconocimiento al grado de que cada director de diferentes países me solicitaba. Gracias a esto me empezaron a promover y yo logré a través de la empresa terminar una maestría en calidad. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer otra maestría en dirección de empresas. Realicé también un diplomado en negocios internacionales en París. Todo esto me dio la oportunidad de viajar en Europa, conocer todos los países de Latinoamérica, el templo de Salomón. Mi mamá fue sanada, mi padre dejó los vicios. Hoy en mi hogar hay paz, hay alegría, hay armonía. Logramos pagar 500 mil de deudas. Hoy después de vivir en una vecindad en la miseria total, tuve el privilegio de construir la casa de mis sueños. Una casa de tres pisos, en donde la pude amueblar con una sala hermosa, una amplia cocina. Puse toda mi escalera alfombrada y también coloqué mis habitaciones principales con un jacuzzi. Tengo mi oficina propia y también, y lo más importante de mi casa, tuve la oportunidad de construir un espacio para mi comunión con Dios, que es ahora donde estamos conversando, porque para mí mi mayor conquista ha sido el Espíritu Santo, porque es mi inspiración, es mi fuente de motor, es mi motivación, es lo que me da la esencia de seguir adelante todos los días, aún con dificultades, pero yo siento esa protección, yo siento ese amor, ese respaldo, esa motivación, yo siento del Espíritu Santo la fuerza que me permite conquistar cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!